Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Borderlands. ¿Saben? Desde que empecé en Youtube, he mantenido una filosofía que puede ser un poco errónea y es traer siempre juegos y gameplays de actualidad. Gracias a lo que viene siendo la saga Borderlands, ustedes o la mayoría de ustedes me han conocido. En concreto, por el segundo juego, Borderlands 2. Si lo que viene siendo esta guía la hubiese hecho al poco tiempo de haberse estrenado lo que viene siendo el DLC de la armería secreta del General Nox, la verdad, tendría muchísima más repercusión y también muchísimas más reproducciones. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Yo disponía de este juego cuando empecé? Sí, disponía de este primer Borderlands. Pero ya saben, como les vengo diciendo, le eché mano al 2, después le echamos mano al Depree Sequel y volvimos a jugar a este primero, ¿vale? Por el especial 10.000 suscriptores. Después de haberme pasado todo lo que viene siendo la aventura de ese primer Borderlands, empecé a traer las reviews de lo que vienen siendo las armas. Pero bueno, nada. Esta guía ahora mismo le podría valer a alguien, le podría valer a alguien, bueno, a muy poca gente, ¿vale? Pero bueno, a alguien digo yo que ayudará. Atención a toda la guía y a lo que viene siendo el final porque habrá sorpresilla. Se han quedado con todo lo que viene siendo el camino. Lo dicho, tienen que tener Borderlands, el DLC de la armería secreta de el General Nox. Haber hecho todo el camino, seguir las indicaciones del cartel, ¿vale? Que es disimulado. Y bueno, nada. Atención porque se han tenido previamente que hacer, como vengo diciendo, el DLC y en T-1 Jackson nos darán la misión la cual nos dará acceso a este jefe. Una vez hayamos matado por primera vez a este jefe, saltará un logoro. ¿Y es interesante ir a por él? La verdad es que sí, porque este es el último enemigo titánico que había en este Borderlands, ¿vale? Atención a lo que he hecho. Hemos llamado al ascensor y después, mientras está bajando el ascensor, podemos mirar las maquinitas y a ver qué traen las maquinitas. Normalmente la maquinita de Marcus, la que suele traer las armas, casi siempre saldrá algo interesante, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Aparte de este detallito, mientras ustedes están esperando al ascensor, es conveniente meterse con este tío, sí. Por lo que viene siendo sobre todo el tema de drops, ¿vale? Y por lo dicho, por ver al último enemigo super titánico de este Borderlands. ¡Ahí lo tenemos! Butcherax el Invencible. Algunos le dicen Bookerax y los jugadores ingleses le dicen Crabberax. A la izquierda, el arma que estoy usando. A la derecha, el modificador que estoy usando. Y muy importante, cuando se vaya a luchar contra lo que viene siendo este último enemigo, llevar la habilidad o las habilidades del arma con la que le vayamos a atacar a el máximo, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Pero vamos, cosa, vamos, importantísima. Decir también que cada vez que ustedes vayan buscando guías sobre este mismo tema que yo estoy tratando, o simplemente ver enfrentarse a la gente contra lo que viene siendo aquí este último enemigo titánico, casi siempre la seleccionada para la tarea será Lilith. El por qué es bien sencilla. Porque Lilith, la verdad, está un poco más chetadito que sus compañeros. También porque tiene una buena afinidad con lo que viene siendo los subfusiles. Y aparte, modificadores buenísimos para los subfusiles. Y su habilidad nos hará, básicamente, escapar de lo que viene siendo Butcherax o simplemente esquivarlo, ¿vale? La verdad, Mordecai, Roland y sobre todo Brick las tienen putísimas, en mi modesta opinión, para acabar con este tío. Pero es que las tienen putísimas, putísimas. A la hora de atacar a lo que viene siendo Butcherax, atención a lo que les comento. Tiene seis puntos críticos. El más fácil de acceder son... bueno, es su ojo, ¿vale? Los siguientes más fáciles son los que hay bajo sus pinzas. Y atención a lo que les comento. Cuando nos dé la espalda, disparar preferentemente ahí, ¿vale? A el punto crítico que hay en la espalda. Ya que la mayoría de las veces que este tío nos mate, o lo que vienen siendo sus pequeños gusanitos y demás, ya hablaremos de ello, por supuesto, ¿vale? Será por esto, por ir a por este último punto, el cual el tío nos pondrá más difícil. Aunque se crean que no, ¿vale? Así que nada, imagínenselo. Si no, de frente suya, o que lo están pillando de lado y pueden dispararle a todos los puntos, como siempre vengo diciendo, denle prioridad absoluta a la espalda. Siempre a la espalda. Aunque la tengan un segundo nada más a la vista. Aunque la tengan solamente un segundo a la vista, dispárenle a la espalda a reventársela, ¿vale? Una vez le hayamos reventado la espalda, ya os digo yo que todo es muchísimo más fácil. Aunque los siguientes puntos estén prácticamente al completo de salud. ¿Cómo distinguir esos puntos de lo que vienen siendo los demás puntos? Simplemente porque es que lo que viene siendo el color moradito resalta bastante, ¿vale? Así que recuerden buscar el color moradito en este tío. Y bueno... Jolín, ¿se puede hacer una tarea difícil este tío? Sí, se puede hacer una tarea difícil. Aquí me están viendo que yo estoy yendo solo. Como siempre os digo, ¿vale? Las Anarchy, buenísimas. Lo que viene siendo Lilith, buenísima. El modificador de Mercenaria para Lilith, joder, imprescindible para ir contra este tío, ¿vale? Imprescindible. Ir también con el máximo de habilidad, pero completamente al nivel 60. Y bueno, ya de ahí en adelante todo lo que les voy a ir comentando en esta guía. A la hora siempre de morir, lo que viene siendo Bucherax, Bucherax, Kravmerax, como ustedes quieran decirle, tendrá un loteo generoso. Normalmente será de una a tres armas legendarias. Y atención a la hora de mirar las armas moraditas y sobre todo los modificadores. Una vez lo hayamos matado, simplemente ustedes hagan lo que yo he hecho. Pulsar el botón, transportarse hacia abajo, coger de nuevo, salir del recinto, volver a meterse y nada. Otra vez darle al botoncito del ascensor, esperar a que el ascensor baje y volver a subir. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué les comento esto? Porque farmear a este tío es fácil gracias a esta técnica. Como cojamos y nos desconectemos después de simplemente haberlo matado, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que volver a hacer todo, todo el puto recorrido siempre, ¿vale? Sí, ya sé que farmear es eso, coger, ir a por un boss o un jefe, matarlos y ha salido lo que queríamos, estupendo. Y si no, volver, quitarnos de la partida, volver a hacer todo el camino y volver a matarlo así hasta que suerte lo querido por nosotros. Pero lo dicho, háganlo ustedes así como se los comento, ¿vale? O si no, se van a tirar la vida en el camino. Una vez dicho esto, ¿saben por qué la gente quiere matar tanto a este bicho? Aparte de por las armas legendarias y diversos los deos. Sobre todo es por el tema de lo que vienen siendo las armas azulitas. ¿Armas azulitas? Mejores que lo que vienen siendo las armas naranjitas. Es decir, las armas legendarias, pues sí. Esas son las armas prelecentes. Las cuales les iré trayendo en el futuro y seguramente me las hayan pasado duplicadas, ¿vale? Porque la verdad, para que este tío suerte las armas prelecentes, lo hará una de cada 100 veces que lo matemos, ¿vale? Una de cada 100 veces que lo matemos. Tiene la verdad una probabilidad de drop en respecto a esas armas bastante, 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 bastante malas. Pero bastante, bastante malas, ¿vale? Así que me van a tener que perdonar ese detalle. Comentarles a amigos de la comunidad inglesa cuando jugaba yo con ellos que me las pasen duplicadas, ¿vale? Porque es que si no, nada. Lo dicho, este es un enemigo muy a tener en cuenta y nos puede hacer faenas como esta nada más aparecer. Y sus esbirrillos también son gente de... también tener mucho, mucho en cuenta, ¿vale? Atención a los que les comento ahora. ¿Se acuerdan de la sorpresa que les he prometido al principio? Si este vídeo llega a 200 likes, esta misma Lilith que yo estoy usando para ir contra Butcheraxx, a ustedes se las dejaré en un archivo para que la puedan descargar, ¿vale? Por lo menos los usuarios de PC. Y ya de ahí en adelante ustedes buscan estas armas comentadas, otras armas legendarias que no tengan y equipaciones ya sea para la misma Lilith o para lo que viene siendo otros personajes que ustedes tengan, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Si llegamos a 200 likes, os juro que os paso a este personaje mío. Bueno, vamos a empezar... bueno, vamos a seguir hablando de lo que viene siendo aquí el cangrejito y lo dicho. Prioridad absoluta hacia la espalda. Pero vamos, aunque se le vea solo un segundo a la espalda y el resto del cuerpo el resto del tiempo, ¿vale? Prioridad siempre a la espalda. A la hora de atacar, sus gusanitos, la verdad, son los más rápidos. Estos caerán fácilmente ante un arma de grandísima cadencia, ¿vale? E incluso ha pasado situaciones, o por lo menos a mí me ha pasado la situación de que estoy andando muy por el borde de lo que viene siendo aquí el acantilado. El gusano ha saltado a atacarme y se ha acabado cayendo por el acantilado. ¿Es una manera rápida y efectiva de quitártelo del medio? La verdad es que sí, es una manera rápida y efectiva de quitártelo del medio. La verdad es que gracias a lo que viene siendo la confusión aplicada por disparos en Lili, estos gusanos se pueden hacer tarea fácil, ¿vale? Pero bueno, sigamos en adelante y atención a los cangrejitos que suelen también acompañar a su papi, ¿vale? Estos cangrejitos, ¿vale? Tienen una debilidad extrema a lo que viene siendo el daño corrosivo, ¿vale? Y hay que aplicarles grandes cantidades de daño con este mismo efecto. Así que si ustedes tienen el revólver llamado Infection, no debería de serles mucho, mucho problema. Atención también a lo que les comento, dejen siempre un gusanito o un cangrejito de este tipo por si Boucherac nos tiende. Y tenemos que conseguir una segunda oportunidad, ¿vale? Matar a alguno de estos bichillos que le acompañan y así obtenerla, ¿vale? Ya que aunque a Boucherac cojamos y le destruyamos uno de sus puntos críticos, no conseguiremos una segunda oportunidad, ¿vale? Eso tiene que quedar bastante, bastante clarito. Así que nada, espero que les haya gustado todo lo que viene siendo la guía. A la izquierda, la manera más fácil que yo he tenido de conseguir armas legendarias. A la derecha, hablamos sobre las armas chetadas y aparece la que he usado aquí con Lilith, ¿vale? La Anarchy. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Si el vídeo tiene la repercusión y los likes que les he comentado, les juro que les paso a esta misma personaje. Lo dicho, gracias.